Maniáticos, actos al cine, sean bienvenidos a otro video de Cinemaniatic MX, mi colección de Funko Pop parte 41. Hoy vamos a tener un Funko que, si bien es cierto que no pertenece a la oleada de... me di un putazo... Si no pertenece bien a la oleada de Spider-Man No Way Home, pertenece a personajes de Spider-Man y de hecho va a estar en el murito de acá arriba con los demás Funkos de Spider-Man y de la oleada de No Way Home. Bueno, pues aquí tenemos nada más y nada menos, miren ustedes a J. Jonah Jameson, J. Jonah Lengua Larga. Es un Funko de hecho de Marvel, no trae ninguna especificación, es el número 1057 de Spider-Man No Way Home, ahí está, mírenlo. Bonito, bonito, J. Jonah Jameson. La verdad es que es un Funko bastante bonito, ustedes decidieron que llegara antes que Holland Desenmascarado y Strange. Si no sabes de qué te hablo seguramente porque no me sigues ni en mi Instagram personal ni en el Instagram del canal, así que te invito a que vayas a acá y vayas a votar a las encuestas de qué Funko Pops llegan primero al canal porque aquí el que decides eres tu mano. Pero en fin, mucha intro, mucha guaguara. Vamos a entrar y directamente abrir este pequeño Funko Pop hermoso. Métele la intro, guapo. Gracias. Ahora sí entremos de lleno a este Funko Pop de J. Jonah Jameson. De hecho, este Funko, si no me equivoco, salió por el 60 aniversario de Spider-Man. Beyond Amazing J. Jonah Jameson. Hay un detalle en la caja, a ver si lo ven ahorita, pero bueno, un detalle que me encantó. Es de Marvel, aquí vemos Marvel, el número 1157 Special Edition de Marvel J. Jonah Jameson. Y el detalle que me encantó está aquí, miren nada más. Entonces, déjenme centrar la cámara en él. Ahí está, miren, Spider-Man 60 Amazing Years. O 16 Amazing Years. Spider-Man 60 maravillosos o increíbles, espectaculares, como lo quieran llamar, años. La verdad es que es un Funko bastante bonito. Ahora sí vamos a abrirlo porque este sí no lo he abierto desde que lo compré y tiene como semanita y media, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Amo a ver, dijo el CEO. Qué más chiste, a ver si no me cancela. Aquí ya todo mundo cancela por todo, pero en fin. Vamos a abrirlo. A ver, mejor con esta. Eso. Y arriba también. Ah, miren, ya sale así. Bueno, entonces ya no es necesario. A ver, vamos a ponerla girada en lo que es como el plástico. La verdad es que aquí Funko tan bonito, miren. Bueno, no lo pueden ver con más claridad, pero a ver, espérenme. Ahí lo tenemos. Vean nada más. Esta chulada de Funko Pop. La verdad es que está increíble. Vean las canas que tiene completamente adecuadas a lo que es el personaje de Jin Jonah Jameson. Algo que hay que destacar es su cinturoncito. ¡Wow! Los zapatos. Vamos a tomarlo. Ah, bueno. Este, como se dan cuenta, no es Funko Pop cabeza flotante. Vamos a acercarnos. Miren nada más. Trae la hebilla del cinturón, mano. No, mano, ¿eh? Trae su corbatita. Trae los ojales de cada... Bueno, los hoyitos donde va el cinturón. Aquí se pueden apreciar. Miren nada más. Ahí se desenfocó. Ahí está, miren. Nada más. Nada más. Sus agujetitas, por así decirlo. Miren. Déjenme tratar de enfocarle. La verdad es que... Ahí está. Sus agujetitas están increíbles. El periódico. Vamos a ver. Tratar de leer qué dice el periódico. Venga. Spider-Man. Tyric Ormaneis. Héroe o amenaza. Bueno, no dice héroe tal cual, ¿verdad? Pero es una frase que le queda mejor. Dilly Bugle, arriba. Por la parte de atrás no trae detalle el periódico, pero por la parte de adelante se lleva mucho detalle. Es un poco flexible. No lo quiero mover mucho. Bueno, la mano de Jameson también se mueve. Aquí podemos ver que se mueve. Miren. Ahí está. Y la verdad es que Jameson con esas arrugas y ese ceño pruncido y ese bigotito. ¡Wow, eh! ¡Wow! Miren nada más. La verdad es que está muy, muy, pero muy chingón este Funko Pop. ¡Wow! No me esperaba tanto de él, eh. Y miren que... ¡Wow! No sé qué más decirles. Está increíble. Vamos a colocarlo acá con toda la bandada de Spider-Mans que tenemos de este lado. ¡Vénganse! Antes de colocar el Funko de hoy vamos a revisar cuáles llevamos ya. Tenemos Doc Ock, Electro, Duende Verde, Spider-Man Traje Final, The Amazing Spider-Man, Spider-Man The Maguire, Maguire sin Máscara, Garfield sin Máscara y por allá Electro Glow sin The Dark. Por si no has visto alguno de estos videos o de estos Funko Pops, te recuerdo que están todos en el canal. Y bueno, J. Jonah Jameson lo había pensado aquí, pero la verdad es que no, como que se empata. Entonces vamos a hacerle un espacio aquí. Igual y luego le hago una basecita con Legos. Me gusta experimentar con Legos para que no quede tan abajo porque aquí se ve chistoso, ¿no? Miren, ahí están sus piernas, entonces se ve chistoso porque pues no se alcanzan a ver de todo, ¿no? Pero la verdad es que me parece que se ve bastante bien ahí, ¿cómo ven? Así como un escenario más, este, ahí está, más diferente, ¿no? Entonces ahí ya podremos poner el Spider-Man de Holland, que es el que seguiría. Entonces, con esta gran vista a los Funko Pops y agregando obviamente a J. Jonah Jameson, me despido de ustedes. Mi nombre es Raul Reina, vivan 100 M. en el cine. Recuerden que nos faltan todavía dos Funko Pops más de esta saga de No Way Home. No estoy en una de No Way Home, pero lo tuvimos que meter porque ustedes lo quisieron así. En fin, vivan 100 M. en el cine. No olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden comentar, no olviden pedirme Funkos. Si quieren ver uno en especial, díganme, ¿saben qué? Oye, yo quiero ver este tal de Disney. ¿Lo tienes? No lo tengo, si lo tengo, y si lo tengo, ahí está el video, ¿vale? Recuerden hacer eso siempre. En fin, mi nombre es Raul Reina, vivan 100 M. en el cine y nos vemos en el siguiente video de Cine Magnética y Mix. Cuídense mucho, mi gente bonita. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!